La lealtad y el amor incondicional de un perro, esta es la conmovedora historia de un canino que asistió al funeral de su dueña. Un amigo fiel hasta el final, un perro se despide de su dueña. Mi mejor amiga se fue. Mis patas temblaban mientras me acercaba al féretro. No podía creer que ya no la vería más. Ella, mi mejor amiga, mi compañera incondicional, había partido. Un nudo apretaba mi garganta y mis ojos se llenaban de lágrimas que no podía contener. La recuerdo desde que era un cachorro. Ella me rescató de la calle, me dio un hogar y me llenó de amor. Me enseñó a jugar, a correr, a ser feliz. Siempre estuvo ahí para mí, en las buenas y en las malas. El día del funeral, la casa estaba llena de gente. Todos estaban tristes, al igual que yo. Pero yo tenía una misión, despedirme de ella como se lo merecía. Me acerqué lentamente al féretro, con el corazón roto en mil pedazos. La miré por última vez, su rostro sereno y en paz. Le lamí la mano con cariño, como lo hacía siempre cuando quería demostrarle mi afecto. En ese momento, no pude contenerme más. Empecé a llorar desconsoladamente. Las lágrimas caían por mi pelaje mientras aullaba de tristeza. No podía entender por qué se había ido. Los presentes me miraban con compasión. Algunos se acercaron a mí para acariciarme y consolarme. Yo solo me acurruqué junto a ella, buscando su calor, su presencia. Poco a poco, el cansancio se apoderó de mí. Mis párpados se cerraron y me quedé dormido, acurrucado junto a mi mejor amiga. Sabía que ella siempre estaría conmigo, en mi corazón. Cuando desperté, ya era de noche. La casa estaba vacía y solo quedaba el silencio. Me levanté y me acerqué al féretro una vez más. La miré por última vez y le dije adiós en un susurro. Sé que nunca la olvidaré. Ella siempre será mi mejor amiga, mi compañera de vida. Y aunque ya no esté físicamente conmigo, su recuerdo siempre estará en mi corazón. Los comentarios en el vídeo reflejan la conmoción y el pesar ante la pérdida que está experimentando el perrito. ¿Cómo le explica a alguien que te ama demasiado que no vas a regresar a casa? Hemos destacado este comentario recibido en la cuenta de TikTok a Robamuel. Les cuento que cuando mi abuelita falleció, mi perrito murió al día siguiente. Así estuvo mi perro cuando murió mi mamá. Yo estuve siempre al lado de mi perrito y le enseñé que mi mamá ya no estaría con nosotros. Él siempre fue el consentido de mi mamá. Cuando falleció mi papá, yo tuve que explicarle a mi perrito y darle mucho cariño para que entendiera que no volveríamos a verlo, porque no comía durante días, fueron solo algunos de ellos. Yo estaba listo ya no estaría sin asistir. Bueno, pues... Yo soy yo demigo. Sí, yo soy yo demigo. Bueno, pues... Ayúdé. Gracias.